La educación es un bien público que se presta a través de instituciones públicas y privadas. El Estado, a través del Ministerio de Educación, está haciendo grandes cambios. Protege los derechos de los estudiantes, entre ellos el acceso a la educación. No está permitido comercializar textos, útiles escolares, uniformes y otros bienes en la institución. Es indebido solicitar material que se utilizará únicamente para la administración del colegio. Si eres sujeto de algún cobre indebido, comunícate con el Ministerio de Educación y haz respetar tus derechos. Es importante que los padres y representantes cumplan con sus obligaciones y conozcan sus derechos. Ministerio de Educación. Avanzar, vale.